Buenas noches, es bueno poder estar compartiendo con todos ustedes aquí en Bayamol y sobre todo con mi amigo y hermano Hugo Sabinovich. Bueno, pero ustedes quieren ver lucha y vamos a eso. Esta es una lucha pautada a una caída o a 30 minutos de duración y se da por el Campeonato de Puerto Rico. Primero el Campeón de Nueva York y con un peso de 270 libras, aquí está Superstar Idol Stevens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos Lucha por el Campeonato de Puerto Rico Desde el corazón de Chavano Carditos La Bosca Pena Y Borzano Vich Ya hemos visto la presentación Luz Nereza Vélez de Noticentro 4 Nuestra gran amiga y gran profesional Carditos Un encuentro tremendo Y se va a las manos el campeón Y rápidamente El campeón va a defender lo suyo Atacando súbitamente A Shane de Glamour Boy Ataca Matraca Lo tiene contra la esquina Me preocupa que Chaparro El representante del campeón Este muy cerca de la acción Utilizando las cuerdas Errol Stevens Ha frenado en seco por el momento A Glamour Le regala tremendo corazón en la cara No es considerado canadiense Sino un boricua El público es el entreno El campeón de Puerto Rico El repuesto bien Glamour Boy Con maquetazos del pecho El caso de él Muy parecido al caso de Hugo Sánchez Que se ha adoptado Es que linda cuando te pierde en esta isla El superestrame Stimis es el campeón de Puerto Rico Y estuvo luchando también en la WWE Y estuvo luchando también en la WWE Y estuvo luchando también en la WWE Y estuvo luchando en la WWE Y por poquito Con otro nombre Y dominó en el mundo de las parejas Y le ha ido muy bien en las superestrame de la WWE Y será esta la noche De que Shane the Glamour Boy Destroye al campeón de Puerto Rico Dispara y atina certero Con el puño cerrado en la frente Shane the Glamour Boy Va por más Pero lo cruzan Azotan se agarra de las cuerdas Con el respeto para el campeón Si tú juegas así ¿Qué es alguien? Muy mejor lo vivió Y bueno de hoy Tres pesadamente a Ferri El campeón sube es al aire occidente Escaparro como el campeón Yo confío Ataca en la contra Al metal de la barrera El mejor espectáculo Edel Stevens Recibiendo el consejo De Caldón de Sol Con todo y más El restador en esta noche de noción El WC Ha reinado en el Caribe Hace 6 años No se está buscando El problema Dice Andy Vamos pues El de Lucas Salido Sobre el representante Se agarra Ahora Buscaltura viene con ataque aéreo Pero rápidamente se aparta del peligro El campeón superstar Edel Stevens Algo tiene que hacer el campeón Hasta el momento Todo lo que intentamos Ha sido repostado De una manera magistral Por el restador Están planeando cambiar de táctica Porque lo que ha hecho en ese momento Le ha fallado Edel Stevens Se lo prende Y lo saca del ring Una estrella violentamente De espalda Contra la falda del ring Y lo conecta ahora en la cara Y en la cabeza Y en la espalda No tengo dudas Que tiene que ver Si vamos a Chaparro Quien dijo a su representante Al superstar Edel Stevens Tiene que comenzar A presionar más Al retador Porque si no Vas a tener Estirla Y en la espalda del ring Testigo para el clavo Contra el filo del ring Cabezazo Para el ahora Lo landan Lo meten de vuelta En el ring Ahí va El campeón Lo domina Lo tiene Lo engancha Lo tiene aquí Idle Stevens, y es un suplex, enorme suplex, cubre de inmediato, uno, dos, la cuenta se queda ahí. Buen estilo en el campeón, aclimatado muy bien después del castigo que había recibido de manos del restaurante. Tremendo estrellando espaldas contra la esquina opuesta y lazo al cuello para The Glamour Boy. Mantaga, atraca, lazo al cuello y con furia, a por más, Idle Stevens viene, y lo estáis poniendo, ambos con cientos lazos. Se quedaron sin freno, ambos, y esto sí que duele. ¡Esquerrita al cielo! ¡Uno, dos, y por poquito! El Glamour Boy, bien motivado a presentar toda su artillería aquí esta noche, también es maestro de lucha libre, ha abierto su gimnasio de nuevo aquí en Puerto Rico, cuidado. Aparentemente intenta un suplex paquete, pero se lo impide el campeón, a punto de golpe, es contraataque, ha de Klamour Boy, falla con el lazo, un pantalón, y lo meten en DDT, brutalmente de cara contra la lona. ¡Qué efectivo el campeón! Enganche de pierna, uno, dos, y por poquito! Cinco minutos, five, cinco, cinco. En situaciones estelares como esta. Bueno, y está buscando algo adicional en su artillería. ¿Y le van a permitir el uso de una silla en una noche tan célebre como esta y por el campeonato? ¿Qué dice el señor árbitro? ¡Eso! ¿A dónde va? ¡Venga! ¡Oh, señor! Le quitan la silla a Super Siglo Stevens. Ataca de Klamour Boy, a Tablito Marina. ¡Y no, de dos, y por poquito! Y me pregunto si hubiera estado cerca el árbitro, ¿me hubiera contado los tres? Había despegado el partido de la silla en el estilo del árbitro. Ataca Airo Steven, arregla con la silla de su pelota, rápidamente de pie, mucha jugadora del campeón, busca altura. ¡No, de altura también! ¡Oh! No había nada en casa con el campeonato, el retador. Purísimo de cabeza contra la luna. ¡Y en el blanco! Ahora es el momento para Shane de Klamour Boy. Enganche de pierna, uno, dos, y nada. Toca la cuerda con la bota, el campeón. La mano iba a bajar para poner el número a su casa, mas el tres no llegó. ¡Sinor fueron dos desde el árbitro! Y muchos de los fanáticos de Shane de Klamour Boy, protestando ante el árbitro por el controversial conteo. La tentación para Shane de Klamour Boy, con su poder, cuidado. ¡Que no lo haga! ¡Que retenga esa tentación en lo más profundo de su ser! ¡Le puede costar la lucha! ¡Va a arruinar esta gran aportada que tiene! ¡No lo haga Shane, no lo haga! Modula, el diablito, un número de diciendo que lo haga en el rito que no. Y decide no hacer respaldado por el resto de la cara del árbitro. ¡Saporte no a tu soporto! ¡No lo tienen a Klamour Boy, uno, dos! ¡No! ¡Y bajo el hombro! ¡No, no, no! ¡Se pudiera del árbitro, el tres a punto de llegar! ¡No puede creerlo! ¡No puede creerlo! ¡No puede creerlo! ¿Qué tendría que hacer? Se preguntó el campeón para vencer a este dificilísimo rival en que Klamour Boy. Intentó con la silla, ahora con el Campeonato de Puerto Rico. Señor, claro que no, no se lo va a permitir el árbitro. Ahora agarra la silla, llegando con más atrapado. ¡Qué es esto! ¡No puede creerlo! 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 ¡Trampo! 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 ¡Lito, esperito! ¡Trampo! ¡Rentando el título de Puerto Rico! Superstar, Ido Steven. ¿Esto no va a dejar feliz al restador? Doble trampa, José Chaparro instruyó bien al campeón. ¿Qué te parece, Carlitos, si vamos a repasar lo vivido en un momento que, lo recordaremos, parecía que Shane tenía la medida del campeón, pero no fue así, compadre. Él que utiliza la silla, la post, no es el campeón, aprovechando el escritório malo porque estaba volviendo a aprovechar el sillón, donde debería estar, castigada de Glamour Boy en el abdomen, una silla, luego una TEDx explosiva, corta, poderosa, devastadora, vendría la curatura para Macrión Califreo. Nunca la vio venir Shane de Glamour Boy, y en aniversario, Superstar de los Stevens logra la victoria de manera controversial.